Pregunta Ariel desde Manizales ¿Cómo sé si tengo una enfermedad de transmisión sexual? Tener llagas, granos, picazón, inflamación, irritación o secreciones en los genitales no es la única manera ni la más efectiva de saber si tienes una infección sexual. La mayoría de las infecciones sexuales tienen una fase de latencia donde la persona puede permanecer asintomática por días, meses o años. Y aunque no tengas síntomas puedes contagiar a otras personas si no se tienen relaciones sexuales protegidas. Por esto, la manera más segura de saber si tienes una infección sexual es mediante el análisis de una muestra de fluido corporal como la sangre, la saliva o células de la piel. Dependiendo del tipo de infección, alguna de estas pruebas pueden hacerse en el centro médico o solicitarse a domicilio para hacerlas en casa. No hay una prueba que detecte todas las infecciones pero hay grupos de pruebas que te puedes hacer en una sola visita al centro médico. Si necesitas saber más sobre los servicios para jóvenes y adolescentes comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!